De hecho casi que la pierde, se la queda Iván Píriz Píriz por derecha, va buscando el pase largo por el costado con Tito que mete en el centro Villalba, saltó Melgarejo ¡Gol! ¡Gol! ¡Del libertad no venso Melgarejo! Desde la terraza vio todo, desde arriba saltó más alto que todos tiene esa enorme virtud tras el centro de Villalba que ha martillado todo el partido, que ha insistido siempre por el lado ancho para buscar a Tacuara o a Melgarejo aquí triunfó dentro del área el 10 de libertad